¿Cuántas parejas no se harían pedazos si uno de los dos viera el celular del otro? Es la pregunta que lanza Cecilia Suárez en el personaje de Eva, justo antes de comenzar la dinámica que cambiaría la vida de los perfectos desconocidos. Dirigida por Manolo Caro, la historia de origen italiano, presenta a siete individuos quienes confían, nadie conocerá los secretos que guardan en su propia caja negra y caja de Pandora, el celular. Caro es el encargado de traer perfectos desconocidos a nuestro país para inducirnos a un fenómeno mundial, pues este guión se ha adaptado en países como España, Francia y Brasil. Así el director nos hace ver algunas de las consecuencias de enviar mensajes y fingir otra vida tan despreocupadamente como si las redes sociales aún fuesen algo superficial. Celulares a la mesa. A través de las historias de Eva, Alfonso, Flora, Ernesto, Ana, Mario y Pepe, más de uno se identificará y se sentará en la mesa con ellos para exhibir misteriosos, e incómodos, mensajes y llamadas que reciben. Claro, con los momentos de histeria acompañados de música pop, besos de ceniza, que caracterizan a Manolo Caro. Ellos son nuestros siete perfectos desconocidos. Perfectos desconocidos se estrena el 25 de diciembre. Foto, IMDb. Ana, Ana Claudia Talancón es la nueva del grupo. Celosamente, Eva y Flora no aceptan a Ana, quien está recién casada con Mario, el amigo de toda la vida. Por más que intenta caerles bien, no puede. Aparentemente Mario y ella están más que enamorados y no se despegan, hasta que llega un mensaje que dejará a todos en shock. Mario, Manuel García Rulfo es conductor de Uber y con Ana, parece tener la relación más estable y enamorada de este grupo de amigos. Pero el romance se verá interrumpido por la dinámica. Eva, Cecilia Suárez psicóloga de profesión, Eva cree que puede leer la actitud de todos los que la rodean, pero la verdad es que desconoce a las personas más importantes en su vida, su esposo y su hija. Ella será la host de la cena que destruirá algunas relaciones, pues cinco de sus amigos, dos parejas y un aparente soltero llegarán a su casa para iniciar una dinámica donde todos ponen los celulares en la mesa. Juntos leerán y escucharán cualquier mensaje, mail y llamada que reciban. Alfonso, Bruno Vichir como esposo de Eva, todo su matrimonio ha lidiado con la desconfianza de su esposa. Hará falta esta caótica cena para que él demuestre que todo lo que ella teme no tiene razón de ser. Alfonso es el amigo pacificador que todo grupo de amigos necesita y el padre ideal. Nina, Camila Valero es la hija, rebelde, de Eva y Alfonso, pero en realidad no es tan renuente como parece, solo busca salirse de la caja en la que su madre insiste en ponerla. Perfectos desconocidos abre con una pelea entre Nina y su madre, aunque la adolescente no estará en la dinámica de los celulares, participará con una llamada donde revelará más de lo que Eva quería escuchar. Pepe, Frankie y Martín es el soltero del grupo o al menos eso es lo que todos piensan. Él es maestro de educación física y sufre la presión de sus amigos para que baje de peso, pero todo esto quedará en el olvido gracias a lo que confesará. A través de este personaje, perfectos desconocidos demostrará una parte de nuestra doble moral. Flora, Mariana Treviño Flora intenta hacer felices a todos, incluso si requiere sacrificar su propia alegría. Debe lidiar con su esposo, Ernesto, quien es un padre ausente y también con la suegra que vive con ellos. Nunca toma alcohol, así que bastarán unas pocas copas de vino para que Flora suelte todos los secretos que guarda. Interpretado por Mariana Treviño, Flora muestra todos los cambios de humor que una persona puede mostrar, solo que en un lapso de dos horas. Ernesto, Miguel Rodarte envuelto en la rutina de su vida, Ernesto es un padre ausente. Insiste en que su madre debe vivir con Flora, sus dos hijos y él. La idea de un asilo es impensable para Ernesto. Punto, cuando comience la dinámica, ve el fin de su matrimonio con Flora debido a una foto que recibirá y todos verán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!